Las aguas termales de la comunidad del Coacuyul, perteneciente al municipio de San Marcos, la zona permanece llena de basura debido a que algunos vecinos no tienen el cuidado y dejan los desechos en el cauce del arroyo. El comisario municipal de esta localidad, Hermelindo Rodríguez Hernández, detalló que a pesar de las recomendaciones que se les da a la población, estos siguen tirando la basura o quemándola en el cauce. Aquí la problemática de la basura la genera las mismas personas, los visitantes, las personas locales del pueblo tiran la envoltura de jabón, de detergente, ropa que tal vez ya no la necesitan, la tiran ahí a un lado y eso afecta el lugar y a las personas que visitan las aguas termales. Les pido de favor que hagan acto de conciencia y pongan la basura en su lugar. Habitantes de la comunidad del Coacuyul indicaron que a pesar de que se realiza la limpieza en la zona de las aguas termales, algunas personas que vienen a lavar y a bañarse aún siguen tirando los residuos en el lugar. No, de por sí, las mujeres vienen a veces a lavar, pero no sé, la verdad. ¿No se llevan su basura? No, no se la llevan. Pero ya lo van a hacer, ¿no? Limpian aquí cada... que hacen de aseo aquí las mujeres. Ah, bien. Sí. Ya nada más los que vienen a bañar pues echan basura. Las mujeres que vienen a lavar y todas, allí, pero qué trabajo les da que quemen los botes, a ver. ¿Porque se la lleven? Porque se la lleven o las quemen en su casa, pero después ve cómo es la chandera que viene a barrer uno. El comisario de la localidad del Coacuyul, Hermelindo Rodríguez Hernández, agregó que en la próxima asamblea se determinará medidas más estrictas, ya que dañan al medio ambiente y una mala imagen en la zona. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.